Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Primer y segundo grado de secundaria. Primer y segundo grado de secundaria. Bienvenidos y bienvenidos, chicas y chicos, de primero y segundo de secundaria a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. ¿Cómo estás, Tocino? Hola, Rodrigo. Estoy muy bien. Me encanta el día de hoy. Las chicas y los chicos están afanosos porque empieza el programa. Lo siento a través de la pantalla. Ah, yo también siento lo mismo, Tocino. Entonces, empecemos a prepararnos. ¿Por qué no comenzamos calentando nuestro cuerpo y nuestra mente? Estoy de acuerdo contigo, Rodrigo. ¡Empecemos! Entonces, vamos con... ¡Activarte! Hola, soy Juan José y es momento de bailar reconociendo nuestra variada cultura. Tengo un reto para ti. Es un reto de coordinación. Primero, debes pararte en una sola pierna. Así. Ahora haremos círculos con nuestro brazo derecho hacia adelante. Y con la mano izquierda trazaremos una línea vertical de abajo hacia arriba. Y viceversa. Círculo y una línea. Ahora cambiamos de pierna y de brazos. Pierna izquierda, brazos hacia adelante y línea. Muy bien. Todos sabemos que nuestro Perú es un país rico en cultura. ¿Pero realmente aprovechamos eso? Hoy vamos a fusionar algunos pasos de hip hop con pasos de nuestras danzas peruanas. Como el festejo, el zapateo de guaylas, la pandilla selvática, entre otras. Primero, hacemos un paso llamado hip hop. Luego, agregamos un paso básico de festejo. Un, dos, tres, cuatro. Ahora hacemos un guapa. Repetimos. Un y dos. Un, dos, tres, cuatro. Guapa. Eso es. Luego, agregamos nuestro zapateo de guaylas. Uno y dos. Por último, hacemos un walk it out. Un y dos. Y para finalizar, nuestra danza selvática. Uno, dos. Repetimos lo último. Uno y dos. Work it out. Salto. Y salto. Muy bien. Es momento de copinar los seis pasos y practicarlos despacio. Conmigo. Un y dos. Vestejo. Un, dos, tres, cuatro. Walk. Un, dos. Guaylas. Y un y dos. Walk it out. Y cuatro. Ahora saltamos. Uno, dos. Muy bien. Intentemos hacerlo un poco más rápido y fluido. ¿Qué les parece si lo hacemos con música? ¿Vamos? Vamos. Una vez más. Eso es. Para mí, siempre ha sido útil usar estos movimientos de nuestras propias danzas. Recordemos que son parte de lo que somos y nos hacen únicos y especiales frente al mundo. Te invito a investigar más. Explora sobre tus orígenes. Siempre podemos descubrir algo nuevo e interesante. Hasta la próxima. Ahora que ya hemos calentado cuerpo y mente, estamos listos. ¡Oh, mira! Mi prima asesina nos está llamando. ¡Oh, va a ir a contestarle! De seguro tiene algo importante que decirnos. Hola, chicos. Me he contactado con ustedes porque tengo que contarles algo. Y a la vez quiero hacerles una pregunta. Cuéntanos y dinos en qué te podemos ayudar, querida asesina. Gracias. Les cuento que estaba en casa y de pronto escuché un incidente violente en una de las casas vecinas. Una señora estaba pidiendo ayuda. Yo no sabía qué hacer, pero una de las vecinas sí. Y llamó a las autoridades y de esa forma pudo ayudarla. Entonces, quisiera saber por qué suceden estas cosas. Si ocurre otra vez, ¿cómo puedo prevenirlo? ¡Qué lamentable lo que nos cuentas! ¿Podemos ayudar a asesina, Rodrigo? ¡Claro que sí! Reflexionaremos juntas y juntos sobre lo que nos contó asesina. Y veremos qué podemos hacer para contribuir a la prevención de la violencia en nuestro entorno. Para ello, vamos a invitar a nuestra profesora, Carla Palacín, quien nos acompañará el día de hoy. ¡Bienvenida, profesora! Hola, queridos estudiantes de primero y segundo de secundaria. ¡Hola, Tocino y Rodrigo! Mi nombre es Carla Palacín, de la Ciudad de Lima, de la Región Lima. Hoy trataremos juntos el tema de la violencia e identificaremos los tipos y las señales de violencia que puedan existir. ¡Qué tema tan interesante el que tocaremos hoy! Estoy seguro de que aprender sobre esto nos dará mayor claridad para tomar decisiones velando por nuestro bienestar y el de otras personas. ¡Ah! Dime, Cecina. Profesora, ¿y también conversaremos sobre la violencia contra la mujer? Sí, Cecina. Hablaremos sobre la violencia contra la mujer, sus consecuencias y cómo se manifiesta en una relación. Así que, chicas y chicos, presten mucha atención. Y tú también, Cecina. Claro que sí. Es un tema muy importante. Prestaré mucha atención. ¿Les parece si invitamos a participar a los estudiantes de primer y segundo grado de secundaria? Estoy seguro de que podrán responder las preguntas respecto al tema. Eso me parece una buena idea. Escuchemos con atención. Chicos, ¿qué entienden por violencia? La violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo, causando daños, perjuicios, influencia en la conducta de otras personas. ¿Qué tipos de violencia conocen? Yo conozco la violencia física, psicológica y sexual. La violencia psicológica es provocar miedo a través de amenazas o causar daño físico a una persona. Como, por ejemplo, forzar a que se aleje de su familia, de sus amigos o de una persona. La violencia física es el abrir a una persona, ya sea con golpes o con patadas. La violencia sexual es obligar a una pareja a tener relación sin su consentimiento. Dentro de la violencia sexual también está el acoso, que abarca el contacto físico no consentido por la pareja. ¿Por qué es importante vivir en una sociedad libre de violencia? Es importante porque se logran las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de la persona. Además, se evitan conflictos, violencia y se vive en una sociedad armoniosa. ¿Cómo podríamos contribuir a erradicar la violencia? Dando apoyo a los padres y a las madres. Ayudando a los niños y adolescentes en los grandes desafíos y riesgos. Poniendo en práctica los valores y normas de convivencia. ¡Guau! ¡Qué grandes respuestas! Sí, Cecina, ahora aclararemos algunos conceptos. Iniciaremos con la violencia. Como bien saben, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza física, las amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, lo que trae consecuencias dañinas o probables traumatismos, efectos psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. La violencia puede expresarse a través de conductas físicas o verbales, pero también a través de silencios e inacciones, cuyos efectos son a veces tan negativos como los anteriores. Mencionó al principio, profesora, que nos iba a decir cuáles eran los tipos de violencia. Estás atenta, Cecina. Muy bien. Los tipos de violencia son los siguientes. Violencia física es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Incluye el maltrato por negligencia o privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado perjuicio o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Otro tipo de violencia es psicológica. Se trata de la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que pueda ocasionar daños psíquicos. ¿Cierto, profesora? Muy bien, Rodrigo. Claro que sí. Chicas y chicos, y ustedes saben que también hay violencia económica o patrimonial. ¿Qué es eso, profesora? Se preguntarán ustedes. Bueno, les comento que es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un deterioro en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. Y se da a través del desarreglo de la posesión, pérdida, sustracción, destrucción, apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Este tipo de violencia también se expresa a través de la limitación de recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades o la privación de medios indispensables para vivir una vida digna. Y atención, chicas y chicos, a lo que les diré. Existe también la violencia sexual, que son acciones que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción, incluidos los actos que no involucran necesariamente contacto físico, como la exposición a material pornográfico o actos que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual, a través de amenazas, coerción, uso de fuerza o intimidación. Asimismo, es importante abordar la violencia que se presenta en el ámbito escolar, también conocida como bullying, que se caracteriza por conductas intencionales de hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal o físico, que recibe un estudiante en forma reiterada por parte de uno o varios estudiantes, con el objeto de intimidarlo o excluirlo. Es muy interesante todo lo que nos dijo, profesora, pero tengo una duda. Durante la pandemia, ¿cómo se presentó la violencia? Muy buena pregunta, Rodrigo. Eso lo veremos en un momento. Está bien, profesora. Chicas y chicos, no se muevan, porque al regreso responderemos esa y otras preguntas. ¡Ya volvemos! Bienvenidas y bienvenidos de vuelta otra vez a Aprendo en Casa. Profesora, quedo pendiente responder la pregunta que estoy muy interesada en saber sobre la violencia durante la pandemia. Claro que sí, Cecina. Te cuento. La situación de violencia se ha incrementado durante la pandemia en nuestro país. Esta situación se puede apreciar en los datos que nos brinda el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En plena pandemia del 17 de marzo al 30 de septiembre del 2020, se han atendido 18,439 casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, de los cuales el 86% de los casos corresponden a mujeres y el 14% a hombres. En cuanto a tipos de violencia, el estudio nos da el siguiente resumen. Recuerden, amigos, que todos los casos de violencia pueden tener consecuencias infortunadas. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Tocino. Ser víctima de violencia tiene fuertes secuelas en el desarrollo socioemocional de las personas. Se refleja en la disminución de la autoestima, depresión, ansiedad, así como en los factores cognitivos, lo cual en conjunto podría afectar el desempeño normal del estudiante en la escuela. Un tipo de violencia que observo mucho en mi entorno está dirigida a la mujer. Profesora, ¿podríamos hablar sobre el tema? Claro que sí, Cecina. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición, tanto en el ámbito público como en el privado. La violencia hacia la mujer se expresa de distintas maneras, desde el trato discriminatorio en la vida cotidiana, a través de las burlas, las bromas, en doble sentido, o poner en tela de juicio sus competencias o habilidades, hasta la violencia psicológica y física, que puede llegar a extremos como el abuso sexual. Y hay algo interesante que aprendí hace poco. La violencia basada en el género tiene una base en la permanencia de ciertos estereotipos y roles que la sociedad asigna a mujeres y varones, por lo que debemos comenzar a dejarlos de lado en nuestro día a día. Yo les voy a comentar algunas expresiones de desigualdad que se observan de forma cotidiana, ya sea en la escuela, en la familia o en la comunidad. Por ejemplo, las niñas no pueden jugar en el patio porque los varones están jugando fútbol. Es cierto. Yo escuché en algún momento, los niños son para la calle y las mujeres para la casa. Yo también oí cuando mi tía dijo que las niñas deberían hacer las tareas domésticas. ¿Cómo tender la cama y lavar las ropas de sus hermanos? Y eso no me parece. Eso es injusto. Hoy en día, tanto hombres como mujeres deben hacerse cargo de sus cosas y entre todos, mantener la casa ordenada y limpia. Yo les comento que también me ocurrió algo similar, porque en el colegio una vez alguien me dijo que el alcalde escolar debía ser hombre. Y eso no es verdad, porque estoy segura que las mujeres podemos ser grandes alcaldesas escolares y más adelante ocupar también cargos públicos y políticos. En el campo laboral ocurre lo mismo. Por ejemplo, la diferencia de sueldos afecta a la mujer, a pesar de que ella realiza las mismas tareas que los varones. Por ello, se promueve la igualdad entre mujeres y hombres para que ambos tengan el mismo trato en todos los espacios de su vida. Es decir, en su familia, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en la política, en el deporte, etc. Cabe resaltar que esta desigualdad es un problema público, ya que afecta de manera individual y colectiva, tanto a mujeres como a hombres, pero sobre todo a las mujeres. Es cierto. Por eso la solución está en nosotros mismos. Cambiar de actitud y asumir responsabilidades para promover el respeto a todas y todos. Profesora, ¿por qué no hacemos juntos una propuesta para prevenir la violencia en la familia, en la escuela y en la comunidad? Esa es una buena idea. Debemos recordar que ningún tipo de violencia debe ser permitida, y menos en nombre del amor. Es verdad, porque el amor construye, no destruye. Y el verdadero amor promueve el bienestar del otro. El buen trato o trato adecuado debe darse en todo tipo de relación en la que prime la cordialidad y las expresiones de respeto, como atender cuando el otro habla, etc. Por ello, para prevenir la violencia, es necesario identificarla en los diferentes contextos y en las situaciones en las que se presenta. Tengo una idea, profesora. ¿Por qué no vemos algunos tipos de relaciones y así aprendemos más? Esa es una excelente idea. Pero primero, hablaremos de relaciones libres de violencia. Son relaciones en las que se respetan mutuamente las ideas, los sentimientos y las decisiones. Se respetan los espacios personales, como los que se comparten en familia, con amigas y amigos, o pasatiempos favoritos, como deportes, actividades religiosas o artísticas, entre otras. Además, en una relación libre de violencia, existe confianza mutua del uno al otro, sin necesidad de controlar lo que hace la otra persona, con quien habla o dónde está. Una relación saludable es una que se basa en el amor, el cariño, el respeto y la empatía. Ese tipo de relación suena muy bien. Cabe mencionar que existen también las relaciones que tienen riesgo de violencia o que ya presentan señales de violencia, como cuando se descalifican las opiniones del otro y no se consideran importantes. Cuando se miente y se busca controlar lo que hacen, con quién hablan, con quién salen, cómo se visten. Una relación tiene riesgo de violencia también. Cuando se exigen las claves de correo o redes sociales. Se prohíbe o se impide relacionarse con las personas importantes para el otro, como familiares o amigos. Y también cuando se destruyen las pertenencias de la otra persona. ¡Guau! ¡Eso suena fuerte! ¿Y cómo es una relación violenta, profesora? Rodrigo, una relación es violenta cuando entre las personas que la conforman se burlan de sus opiniones, se dicen cosas que desagradan o hacen sentir mal a la pareja. Cuando existe el insulto y hay actitudes hirientes o humillantes. Cuando ya hay señales de violencia física. Cuando se obliga a realizar cosas que uno no quiere o existen amenazas contra la integridad física. ¡Gracias, Sara! ¡Eso no puede pasar! ¿Cómo se puede superar la violencia y comenzar a construir relaciones más armoniosas? ¡Muy buena pregunta, asesina! Y esto va para todas y todos. Así que escuchen bien lo que les diré. La solución está en nosotros mismos. Cambiar de actitud y asumir responsabilidades para promover el respeto a nosotros mismos y el respeto a los demás. Es importante desarrollar habilidades socioemocionales, como la empatía, la asertividad, la tolerancia, la equidad, la resiliencia, entre otras. Esas habilidades contribuyen a nuestro desarrollo personal y a protegernos de algunas situaciones de riesgo. La asertividad es muy importante. Expresar lo que uno piensa, siente y desea con seguridad, en el momento oportuno, en el lugar adecuado, sin agredir al otro o a los otros. Así que todas y todos debemos poner en práctica esa habilidad. ¡Claro que sí! También es importante saber decir no con firmeza. También creo que debemos evitar pequeñas situaciones conflictivas. Y si las hay, saber resolverlas adecuadamente, de tal manera que todos terminemos contentos. Y además, promover la distribución equitativa de roles y responsabilidades entre mujeres y hombres en todos los espacios. Tanto en el hogar, como en cualquier ámbito. Me alegra escuchar sus respuestas. Recuerden que todas y todos tenemos derechos y deberes. Y es nuestra obligación respetarlos y cumplirlos. Profesora, ¿y qué podemos hacer si alguien es víctima de violencia? Eso te responderá nuestra invitada especial, quien nos dará mayores alcances respecto a lo que estamos tratando. Demos la bienvenida a Elba Jaña Huaray Suárez, del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¡Bienvenida! Cuéntenos, ¿cómo podemos promover una convivencia saludable y sin violencia? Podemos promover una convivencia saludable y sin violencia si cada una y uno de nosotros asumimos el compromiso de vivir con igualdad y respeto en la sociedad. Es decir, en el hogar, en la institución educativa y en la comunidad. Por ejemplo, asumiendo los roles igualitarios entre hombres y mujeres, como la realización de las labores domésticas, las cuales no son exclusivamente de las mujeres. Por tanto, estos roles deben de ser compartidos. ¿A qué instituciones puede recurrir una persona que está sufriendo maltrato o violencia? Las personas que están sufriendo maltrato o violencia pueden recurrir inmediatamente a la comisaría más cercana de su jurisdicción, llámese distrito o provincia. Y asimismo, pueden llamar gratuitamente a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la cual van a atender inmediatamente una situación de violencia para derivarlos y poder ser atendido en los centros de emergencia mujer, los cuales tenemos en la actualidad 421 en todo el Perú. Estamos para servir a todas aquellas víctimas que son o han padecido violencia. Así que la situación de violencia es tarea de todos y todas. Muchas gracias por la información. Ha sido muy interesante escuchar esa entrevista. Ahora ya sé qué hacer ante un caso de violencia. Y para que todo lo que aprendimos hoy nos quede muy claro, les propongo el siguiente reto. Elaboremos un cartel informativo sobre la importancia de la prevención de la violencia. Que sea creativo e innovador. ¡Excelente! Muchas gracias, profesora. Manos a la obra, chicas y chicos. Muchas gracias a ustedes por permitirme acompañarlos. Hasta una próxima oportunidad. Prevenir todo tipo de violencia nos puede ayudar a generar una sociedad armoniosa para todas y todos, con una cultura de paz y libre de violencia. Tienes razón, Tocino. Ahora ya sé más sobre el tema. Les mando un abrazo. Y nosotros te mandamos otro, Cecina. Y también les mandamos otro para todas y todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Nos vemos pronto en una siguiente aventura aquí en Aprendo en Casa. Y no se olviden de poner en práctica todo lo que aprendimos hoy. Nos vemos pronto. ¡Chau, chau! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.